Te dijeron que las dietas libres de gluten y caseína para el autismo son peligrosas. ¿Y qué me dices? ¿De las hamburguesas? ¿Qué me dices de las papas fritas? ¿Qué me dices de los helados? ¿Qué me dices de las gaseosas? Nuestros hijos pueden llegar a ser tan selectivos que llega un momento en que lo único que aceptan son carbohidratos, son grasas y son comidas procesadas. Todas estas están asociadas a resistencia a la insulina y también están asociadas a obesidad, problemas metabólicos, a los cuales nuestros hijos con autismo son bien susceptibles. Así que piénsalo dos veces. La dieta libre de gluten y caseína no es peligrosa. Fíjate lo que estás poniendo en el plato de tu hijo y fíjate lo que estás comprando en el supermercado y fíjate lo que le compras en la calle. Eso sí puede ser peligrosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!